Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por entrar al blog. Hay una frase que es bien cierta, y es que los empleables escogen dónde trabajan. Yo en mi trabajo me toca recibir a mucha gente que está buscando trabajo, que está pensando en cambiar su trabajo, y en general me toca mucho analizar personas. Y una de las cosas que me quedan claras es que la gente que es muy empleable, tiene escogido dónde trabajar, es decir, demanda por sus servicios, tienen ofertas de trabajo, son valorados, son cotizados, ganan bien, son reconocidos, y son las personas que tienen varias opciones encima de la mano que les permiten evaluar qué es lo que quieren hacer con su vida laboral. Entonces, aquí el tema es, bueno, ¿cómo me convierto yo en uno de esos? Porque lo que uno no quiere estar es en esas situaciones inver, al contrario, donde no tienes trabajo, te cuesta conseguirlo, o entras a un trabajo en que no te promueven, no te valoran, te sientes poco reconocido, por lo tanto tu actitud se vuelve negativa, y por lo tanto al final odias lo que haces, no tienes opciones de estar afuera, y uno está atrapado de un mal trabajo. Y déjenme decirles, no hay peor agonía que estar atrapado de un trabajo que uno, donde uno no está feliz o uno está infeliz. Realmente eso es destructivo para el ánimo, para la autoestima, para la actitud, y uno entra en un círculo vicioso del cual es bien difícil salir. Entonces, ¿cómo hacemos para ser más empleables? Bueno, aquí en el blog hay como doscientas y tantas entradas, y muchas de ellas hablan del tema de la empleabilidad. Pero, en corto, estas personas que tienen demanda por sus servicios, que son valorados, son personas que entienden claramente cuáles son las reglas del mundo del trabajo. Son personas que trabajan un montón, contribuyen, y saben claramente qué es lo que tienen que hacer, dónde está el valor que agregan, lo hacen. Gente que tiene buenas relaciones con jefes, con pares, con subordinados, con clientes, personas que se preocupan de estar vigentes, de estar competitivos, de mantenerse actualizados, de seguir aprendiendo cosas. Y gente con una actitud, por lo general, bien positiva, siempre dispuestos a ayudar a otros, o gente con ganas de hacer las cosas bien. Normalmente la gente que uno ve sonriendo por el pasadizo, y no porque sean sobones, ni porque estén fingiendo sonrisas que no sientes, gente que disfruta lo que hace, lo hace con fuerza, con ganas, con mucho empeño, y va a ser bien. ¿Qué porcentaje de la población, yo te diría, es súper empleable? No lo sé. Probablemente yo diría que un 20% de la gente son aquellos que uno dice súper empleables. Hay un otro, 40% de gente que uno diría son empleables. Y siempre hay un porcentaje de gente que con un poco de dedicación y esfuerzo y un cambio de actitud, otro 20% podríamos decir que también tiene buenas posibilidades de ser empleables. Y siempre hay un porcentaje de aquellos 10, 15, 20% que se van quejando, o no la quieren hacer, o no quieren aprender, no quieren cambiar, no quieren estudiar, no quieren cambiar la actitud. Y con ellos es más difícil, y son ellos normalmente los que tienen problemas en su carrera. Entonces es una cuestión de decir, bueno, yo quiero ser muy empleable, yo quiero escoger dónde trabajar, yo quiero estar contento de mi trabajo. La verdad que al final depende de uno mismo y de la actitud que uno pueda tener. Gracias y hasta la próxima. Chao.